¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¡Gol! 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 Hola a todos, bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la Alianza Starbar Yo soy Lobo y, como bien dice el título, hoy traemos de nuevo a Tina ¿De acuerdo? Hoy le he mejorado un poquito más le he petido un poquito más de ataque vamos a probarla contra ¿cómo se llama este? contra Galactus, ¿de acuerdo? voy a enseñaros un par de vídeos luchando contra Galactus vamos a ver el tiempo que tarda en realizarlo y de paso vamos a ver la vamos a ver en acción en Danger Room, ¿de acuerdo? vamos a ver porque hay mucha gente que son fans de la modalidad de juego de Danger Room como Foguito ya lo conocéis todos, Fogo pues vamos a traer aquí la Danger Room luchando contra Fenix y luchando contra Strife, ¿de acuerdo? Discordia vamos a probar con los dos los dos personajes que están en el juego que es contra Fenix y contra Discordia y vamos a ver que tal funciona contra estos dos enemigos ¿de acuerdo? pues sin más os dejo con los vídeos, bueno antes de mostraros los vídeos voy a mostraros cómo tengo equipado al personaje aquí tiene, está en el puesto 545 Mundial 47.000 de ataque vamos a ver los detalles del personaje velocidad de ataque a full la probabilidad de crítico el daño crítico la ignorada defensa la esquiva y la reducción de recarga tenemos aquí su equipación falta bastantes cosas por colocar estoy esperando que me vayan saliendo Urus de ataque físico para ir colocándole tenemos aquí todas sus habilidades al 6 mejora de tipo universal está en el puesto número 4 tenemos aquí fuerza del Hulk cabreado ¿de acuerdo? con un 32% de aumento en el ataque tenemos el artefacto en nivel 5 que nos proporciona reducción de la probabilidad de esquiva del objetivo en un 10% y aumenta el daño básico infringido a la facción supervillano en un 10% tenemos aquí un CTP de ira y el uniforme lo tenemos en excepcional y ahora sin más ahora sin más os dejo con los 4 vídeos ¿de acuerdo? luchando contra Galactus dos veces y luchando en Danger Room contra Discordia y Fenix ¿de acuerdo? pues sin más os dejo con los vídeos yo aquí me despido y ya sabéis cualquier duda o cualquier consulta que tengáis me lo dejáis abajo en comentarios e intentar resolver vuestras dudas lo antes posible yo soy Lobo me despido nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!